Pequeño gigante del Saucillo, donde andamos ganaderos, esto urge ya, por favor. En el garañón, que andan disfrutando del jaripeo, al manager Charlie, a los amigos Homero, al viejón Hugo, a su amiga hermosa Mirna, le estamos saludando también de este lado, en Houston, Atlanta, y también a la gente para allá con Corpus Christi. Le estamos saludando también en esta ocasión a Jorge, a Joan, a Mario, la canción Palabras de Borracho, de Herederos de Nuevo León, de parte de su sobrina. Lo estamos haciendo también con todo gusto, para un placer a Juan Carlos Rosas Padilla. ¿Me escuchaste el vistillo? ¡Ay, traigo 324 cerveza de la mejor! ¡Bien! A las 10 de la mañana ¡Te dedico una canción! ¡Chaparrita de mi vida! ¡Te traigo un buen corazón! ¡Súbele todo a tu radio! ¡No le cambies la estación! Viene el subcampeón del jaripeo potosino Eduardo González de Pastora Ahí está en el lanzallamas de gallinas Aquí está trabajándole Hablándole al tú por tú Ahí está de poder a poder Un gran trabajo el movimiento La tierra está diciendo Cómo estamos diseminando energía Este dorazo Y este jinete también destacado Una monta que está pagando José Basoria de aquí de la Noria Le decimos gracias a un jinete No Dios es el subcampeón del jaripeo Está logrando dominar Al lanzallamas de gallinas Dominándolo Le acabaste toda la fila Le acabaste la batería Eduardo González callado callado Pero ya se llevó el segundo lugar Y esperamos que siga en ascenso Porque quizás es uno de los jinetes Que se anda mereciendo hasta un primer lugar Aquí lo está viendo usted Y aquí baja pues de esa manera tranquila Vamos a tener mucho cuidado Ahí para que esté atento Tomatillo Llega un lazo Perfecto Vamos a atrancarlo un poquitillo Porque el toro probablemente Quiera seguir trompeando Mucho cuidado Se empieza a enredar Se complica la situación Tomate muy cerquita Vamos a distraerlo Ahí se pone de color de hormiga la cosa Vamos dándole Cuarta la p*** Vamos a los pachecos de salud De parte de la raza de la reformita Proyectos del norte A jenes y al conoche Intensidad que le pones a las cosas Creo que está bien Vamos a ver Tiene el turno para usted Roberto Martínez de los jinetes Con colmillo Él es originario de Diego Ruiz Y viene a trabajar Al toro mujeriego de la jauja Una intervención que vendrá A cuenta y cargo de Felipe Castro de la Noria Le decimos gracias a este amigo En lo que también está Manuel Gutiérrez Alejandro González Tomás González Arturo González Homero Padrón José Gutiérrez La canción El mallón del primavera No se presta este turno No sé si se vaya a realizar la monta Vamos a ver si lo Vamos a ver Esta monta va a salir rápido Y la puerta se abre Ahí está el buen Roberto Martínez De Diego Ruiz En este torazo el mujeriego Sigue trabajando Sigue las vueltas La monta que la paga Felipe Castro de la Noria Ahí sigue avanzando Vaya parecía complicada la salida Pero después de todo Tenemos un jinete colmiudo Que no necesita mucho más que salir Con decisión y coraje Y aquí se ha plantado A bordo del mujeriego Mujeriego que sigue avanzando Ahí va Ahí va Logrando ser dominado Por este gran jinete Logrando terminar Con lo que traía Este gran jinete Roberto Martínez El de Diego Ruiz Seguridad a este pelado Y pues aquí está Incluso salió uno más Con la espuela Tramada la derecha La otra la llevó al aire Y esa la agarró ya Cuando estaba afuera Detrás Es el golpillo de tus pelados Vamos a ver Atención Listo para poder bajarse Las cosas se le complican A este amigo Ahí mero mi robe Eso es todo señores Fuerte el aplauso Y esa para toda la gente De Texas Amigo Velázquez El mío Un saludito Será para ustedes Para aquí le están De mi hermano Oigan más Yo a tu casa No voy Porque dicen Que no soy El toro El monarca De siete lejos Lo paga Noel Pérez De la novia Gracias Noel Pérez María mi amor La mañana El helicóptero Tampoco prendió Y la camioneta Se quedó sin gasolina Entonces Pues hoy es en camionazo Tomate Ahorita va a pasar Hasta sus lugares A cobrar la factura De todo el trabajo Que ha realizado A lo largo De estas últimas horas Para que le echen Una manita Está bien Vamos a ver Mientras tanto Estamos todos listos Y vamos a ver Titán de titanes De Ciudad Fernández En este ejemplar El monarca Del rancho Siete leguas La participación Que paga Noel Pérez De aquí De la novia Atención Y todo listo Para que toro Y gerente Puedan de veras Dejar un buen sabor De boca Nos dice Atención Hay la bota derecha Que ya empieza A reflejar cansancio También porque la suela Ya empieza a irse Por otro lado Estamos en espera Mis amigos Atención Todo está listo Y vamos a ver Titán de titanes El tiempo Se le termina Titán El toro Se ve poderoso Es nada menos Que el monarca Del rancho Siete leguas Usted nos dice La puerta se abre Ahí está En este toro El monarca Del rancho Siete leguas Todo el jinete Con mil muñequitos Una titana Ya casi lo logra pensar El toro se ahoga El toro de pronto Se define No sé si ya le ha pedido Los lazos Pero ya se anticipó Uno de ellos Vamos a asegurarlo Los lazos Los lazos Uno de ellos Adornado Tenga mucho cuidado Uno de ellos Se anda queriendo Compteca Titán de titanes Titán del milenio Ahora sí Paránquete Ahora sí El zurdo Habrá que pasarse Adelante Para que pueda Hacer su bajado Que ya está Está libre Y asegurado Sí señor Fuerte el aplauso Casi se ha togado La bonda que está pagando Noel Pérez Gracias La gente de aquí De la novia Estás el borracho El pequeño gigante El pequeño gigante Es para lo que venga Enseguida La participación Que está pagando Luis Fáez De la novia Le agradecemos Luis Fáez También Aquí de la novia Atención Todo está casi listo Para ver y digerirnos Otra participación La monta de Pedro Méndez De por allá del porvir También viene de la huasteca También viene por allá De la huasteca Y estos chavalos Tanto Chava Cabrera Como Pedro Méndez Se me hace que hasta hoy Están sintiendo frío Estos hombres Acostumbrados al calor Que hace allá en la huasteca Listo Amables amigos Dice que no Dice que no de última hora Y también te vas preparando Gerardo Huerta Del puerto de Martínez Porque para usted De la laguna Ya están acercando A ese toro El capuchino Vamos a ver Que saben Nos esperamos el próximo día 4 4 de mayo Allá en la tapona Su jaripeo tradicional Alejandro Sauceda También estamos saludando Esteban Sauceda Jr De parte de Noel Pérez Ahí le estamos saludando A estos grandes amigos Ese jinete del porvenir Aquí le estamos esperando De La Noria Le agradecemos al amigo Luis Baez de La Noria La intervención económica Para que este jinete Hoy también se esté reportando Aquí en el jaripeo de La Noria Saludando toda la raza Del jabalí De parte del compa Mico Ahí le saludamos Vamos a ver Todo está listo para Vámonos La puerta se abre Ahí está saliendo En este torazo tremendo Cayen Y la cabeza Se queda enterrada De este toro Aún así Insiste en el trabajo Insiste en el movimiento Insiste haciendo de la suya Y el toro termina Derrotándolo Así concluye su actuación La multa que está pagando Luis Baez A ver cómo está el jinete Bien hecho a Pedrillo Mendes de Porvenir Los jinetes que ya vienen pisando Muy de este lado Y muy buenos y logrados Bueno muy importante Es que ya se aporta la presencia De los herederos De los herederos de La Noria Gracias amigo Gracias amigo Coca Rodica Amadine Rodica Allí en Indiana Jorge Hernández El Coca Allí en Indiana Gracias amigo Jorge Ya la multa que usted está pagando Estamos en la acción Y estamos en el paquete de especiales De la noche necesitan Nada más que trabaje la terna Y es la de los surdos de Catarina La con la cual se va a terminar Esto se llena de caballos Ahí se encargamos amigos Solamente la terna que está trabajando Para que los demás Pues ahí invítenlos Juanillo, Rangel Invítenlos a que abandonen Este lugar Vamos a ver Se nos va a lo mejor Tiene mucho jabón Por ahí la nante este caballo Pero Pues ahí está Tiene la siguiente monta Y la puerta se abre Ahí está Panchillo Panchillo Torres En este corazón El bucanazo del centenario El jinete invicto La monta que está pagando Jorge Hernández El Coca De Indiana Ahí está Agarre ese Panchillo Adherido Ya está bajando Vamos dándole el aplauso Este es el jinete invicto Apadrinado por el grupo legítimo Vamos a ver Ahí para que nos eche la mano Por favor Nada más la terna Estamos en las montas especiales Viene el español Del Molino Colorado Viene un toro Que queremos Dejen lucir Que esté trabajando La terna Que está en turno Vamos a procurar Que ellos sean los indicados A que estén trabajando El porvenir Ese jinete Que está desafiante Ante los lomos Del famoso Y toro campeón Español Del Molino Colorado Este Esta monta Que vamos a ver enseguida La que está pagando Rodolfo Rosas También de la Noria La participación siguiente La está pagando Rodolfo Rosas De la Noria Tante y cargo De Gerardo Huerta Del puerto de Martínez En este torazo El capuchino De la laguna Que ya también lo están Lo han acercado Para seguir con las ternas Encargamos Caballeros Dice el jinete Que no Vamos a ver La puerta Se abre Ahí está A dominar Al toro campeón El Español Del Molino Colorado Chava Cabrera Termina pronto Este torazo Termina pronto Con el jinete La monta Que paga Rodolfo Rosas De la Noria Pues hoy se le queda mal A este amigo Así estamos avanzando En esta gran tarde Español Anda inspirado Usted lo ha visto Vámonos con música Son las cámaras Tenemos saludos Son especiales A los amigos Miguel Espíndola A Vence Chavarría A Galdino Chavarría Y Pablo Chavarría Les decimos gracias Y sobre todo saludos A la gente que radica Fuera ahí en Florida Cuando estamos gritando Dos botellas de mezcal Para tenerlos a la mano Ojalá ahí fuera Con las quergarillas Dice ahí Dice Saludos a Wintra Que anda más aterrado De lo normal No me muera Como cada vez sería A los invitados Ahorita pasamos otra vez El promocional De cuatro La Tapona De Sabe Fiesta Atención al votar Atención al votar Atención al votar Que se reporte Atención al votar Que se vea Corre Que le mande un 6 Ahora le puede ser Un saludo Que me abraza Si me apreza A sufrir Porque me busco Y no está De mis ojos De Martínez La monta que vamos a ver enseguida Lo está pagando Ana Sauceda Le decimos gracias Ana Sauceda De aquí de La Novia Gracias Ana Sauceda Gracias A Carlos Galván Mi compa Santos Galván Hasta Dallas, Texas A todos sus familiares La gente que está por acá Pura raza de La Tapona Que también se ha dejado venir Y que ya empieza a llegar Para estar pendiente Para el próximo día 4 Allá en La Tapona Donde todos estamos Mucho cuidado Mucha tranquilidad Allá arriba Los amigos de La Seguridad Vamos a tratar de amortiguar Allá las cosas Viene la participación De Gerardo Huerta Del Puerto de Martínez Ahora siguen los motesazos Uno sale para arriba Uno sale para abajo Un grito Niño Un niño grita Una señora La señora llora Ahí están las cosas Complicándose de repente De repente Gracias.